¿Qué pasa con los fondos provinciales? ¿Un pedido de adelanto a PAE? Son regalías, son las regalías petrolíferas, pero no hay ni coparticipación, ni adelanto tampoco de regalías por parte del gobierno ni de nada. ¿Es un anticipo de las regalías de PAE, entonces, los que se pide para completar? Nosotros estamos con las regalías que vos recibís mensualmente, con las que vos recibís, pero no hay ningún tipo de adelanto hace dos meses que no viene ningún tipo de adelanto, incluso nos deben ATN y demás, que no lo estamos recibiendo y estamos haciendo frente con nuestros propios recursos. ¿Es un movimiento de nación, no? A primera hora, muy bien, venimos presentando un proyecto con respecto a viviendas, infraestructura, y primero que fueron aprobados, una de las pocas provincias en las cuales fueron aprobados por la calidad técnica en la que han sido presentados los proyectos y se estaba avanzando ahora para presentar el proyecto ante la legislatura, pero ya ha sido aprobado por parte de las autoridades, que son con financiación internacional. Gobernador, ¿el marco emotivo de Calabar recién servirá para acercar alguna posición con el intendente de Agarato por la adhesión a la ley Micaela? Yo tengo una excelente relación con el intendente, obviamente que estamos en pará y meredas políticas distintas, con distintas ideologías, conceptos y formas de hacer política. Lo de la ley Micaela, creo que no tiene que ni siquiera dudarse, no tiene que haber ninguna duda al respecto. ¿Bien? La adhesión tiene que ser de forma automática, no tiene que ni siquiera estar en un debate profundo, es algo que hoy me parece que nos merecemos todos los ciudadanos de la Argentina. Le llamó la atención su apreciación cuando recién había ingresado el Consejo Deliberante a este proyecto de adhesión. Pero bueno, no hay que poner en duda ni cuestionar por algo que venga a la provincia. Es típico de que cuando la provincia hizo algo hay que cuestionar, y esto no es así. Acá nosotros miramos más allá de las cuestiones políticas o personales o partidarias.